Bienvenidos a esta presentación sobre los programas de posgrado en Ciencias en Ingeniería Electrónica que ofrece el Departamento de Ingeniería Electrónica del CENIDET. En el CENIDET se realiza investigación en ingeniería, desarrollo tecnológico y formación de profesionales. Nuestros egresados se forman para participar con éxito en campos como industrias de base tecnológica, instituciones de investigación o desarrollo tecnológico, escuelas para la formación de ingenieros. Tenemos dos posgrados que están íntimamente ligados, maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica. Tenemos dos líneas de investigación asociadas que son comunes en ambos programas, o sea, los investigadores que participan en la maestría son los mismos que en el doctorado y tenemos estas mismas líneas de investigación que son control automático y electrónica de potencia. En las siguientes diapositivas explicaremos cómo está integrada la línea de investigación de control automático. Los tópicos de investigación dentro de la línea de investigación automático está conformada por los siguientes tópicos, teoría de control, diagnóstico y control tolerante a fallas y algoritmos computacionales aplicados al control automático. En cuanto a la teoría de control, podemos decir que además de utilizar las herramientas teóricas del control clásico y el control moderno, se investigan en herramientas más avanzadas, como el modelado de sistemas dinámicos LPB, Takagi Subgenoid Descriptor, el diseño de observadores y controladores no lineales, el modelado mediante diferentes formalismos como Euler-Lagrange, hamiltoniano controlado por puertos, bone grabs y pasividad. El uso de técnicas de semidescritización espacial de modelos de parámetros distribuidos y el uso de cálculo fraccionario aplicado al modelado y control automático. El diagnóstico y control tolerante a fallas es un sello característico del grupo de control automático de SEMIDET. En este tópico, se abordan técnicas y estrategias de diagnóstico de fallas basadas en modelo, diagnóstico de fallas basadas en señales, el análisis de fallas en procesos, sensores y actuadores, la prognosis y el diseño de controladores robustos y de reconfiguración automática ante la presencia de fallas. Asimismo, se han desarrollado algoritmos computacionales para la identificación de sistemas dinámicos y procesamiento de señales, entre ellos la identificación de sistemas lineales y no lineales por bloques, la utilización de redes neuronales dinámicas, la identificación polinomial y fraccionaria, algoritmos de optimización, usos de transformadas wave rates, stowell y synchro-squeezing, el uso de cálculo fraccionario para el mejoramiento de algoritmos de procesamiento de señales e imágenes, el cálculo fraccionario para el mejoramiento de algoritmos de optimización, sincronización y control de sistemas caóticos para aplicaciones de encriptación de sistemas. Transversalmente a estos tres tópicos de investigación, teoría de control, diagnóstico de fallas y algoritmos computacionales, tenemos diversas aplicaciones, como lo son la aplicación a procesos químicos y bioquímicos, hacia sistemas robóticos y electromecánicos, fuentes de energía alternas, producción y utilización de biocombustibles y aplicaciones biomédicas. Como parte de este tipo de aplicaciones, en cuanto a modelado y control de procesos químicos y bioquímicos, tenemos el desarrollo de estrategias de control retroalimentado, el desarrollo de modelos y simuladores de procesos, estaciones de monitoreo, controladores en tiempo real y sensores virtuales, aplicados a columnas de destilación, intercambiadores de calor, condensadores, reactores químicos, bioreactores, procesos de separación, entre otros. En cuanto a aplicaciones de control hacia sistemas robóticos y electromecánicos, nos dedicamos hacia técnicas de control de robots terrestres, aéreos y robots manipuladores, diseñando modelos de sistemas dinámicos y sus actuadores, el control y estabilización de seguimiento de trayectorias, diagnóstico de fallas, control tolerante a fallas, estimación de variables no medibles y la coordinación de diferentes tipos de robots y máquinas eléctricas. Por otro lado, en cuanto a la aplicación de técnicas de control hacia la producción y utilización de biocombustibles, hemos modelado y controlado reactores de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales y microalgas, reactores de producción de biotanol, reactores para producción de hidrógeno, así como estrategias de compensación de mezcla en motores de combustión con múltiples combustibles, como lo son gasolina, etanol y hidrógeno. En cuanto al control aplicado a fuentes de energía no convencionales, se han aplicado técnicas de modelado y control para hacerlas de combustibles, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, generadores stealing, el modelado y control de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías y supercapacitores y estrategias de control para convertidores de electrónica de potencia. Finalmente, en aplicaciones biomédicas, se han utilizado técnicas de control y diagnóstico de fallas para el desarrollo de observadores no lineales, cálculo fraccionario, identificación de aplicaciones como ecocardiogramas y encefalogramas, modelados matemáticos para el diagnóstico de cardiopatías, detección de tumores mediante tratamiento de imágenes y el modelado y estimación de variables de la dinámica glucosa-insulina. El personal académico asociado a la línea de investigación de control automático está formada por diferentes investigadores. De inicio, expongo a los doctores Gerardo Guerrero, Carlos Astorio y Francisco Gómez como niveles SNI 3 de nuestro centro, al doctor Enrique Quintero Mármol, egresado de la Universidad de Líja en Estados Unidos, el doctor Juan Reyes, egresado de Simvestad BPN, y los doctores Ricardo Fabricio Escobar y Guadalupe Madrigal, egresados del CENIDET, así como un grupo de investigadores egresado de diferentes universidades en Francia. El doctor Manuel Adam, el doctor Víctor Alvarado, el doctor Carlos García, la doctora Guadalupe López y la doctora Gloria Lilia Osorio. Este grupo de investigadores soporta la línea de investigación de control automático, tanto en las materias que se imparten como las tesis que se desarrollan. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la línea de investigación en electrónica de potencia. En primer lugar, pues comentarles los tópicos de investigación que se abordan en esa línea, que tienen que ver con sistemas de iluminación electrónica, sistemas de alimentación con mutados y sus aplicaciones, diagnóstico de fallas y análisis de confiabilidad en sistemas electrónicos de potencia, fuentes alternas de energía y el control no sólo de máquinas eléctricas, sino de vehículos eléctricos. En todos estos tópicos, estamos centrados en el ahorro y uso eficiente de la energía. En primer lugar, hablando un poco sobre el tópico de investigación, sistemas de alimentación conmutados, tiene que ver con el desarrollo de fuentes de alimentación conmutadas para aplicaciones muy diversas como corrección del factor de potencia, esquemas de cargadores, descargadores de baterías, sistemas de alimentación ininterrumpible, cosechadores de energía para aplicaciones muy diversas, en donde se busca que estos sistemas sean, pues, básicamente más eficientes, con menos etapas de conversión y, por lo tanto, de menor costo. Tenemos también el tópico de fuentes no convencionales de energía, en donde se desarrollan sistemas, equipos electrónicos de potencia y control asociados a sistemas de generación fotovoltaica, oloeléctrica, basadas en celdas de combustible, sistemas ya sea aislados o interconectados a la red eléctrica. Otro tópico es el desarrollo de sistemas de alimentación para sistemas de iluminación o sistemas de iluminación electrónica, ¿no? En donde se realizaban sistemas de alimentación para balastos, o sea, balastos electrónicos para lámparas fluorescentes de alta intensidad de descarga y nuevas generaciones de lámparas ya, ¿no?, leds de potencia, en donde se busca, aquí sobre todo es crítico, que sean no solo de muy bajo consumo, de alta eficiencia, sino que también tengan una alta durabilidad. Otro tópico importante dentro de la electrónica de potencia es el diagnóstico de fallas y confiabilidad de sistemas electrónicos de potencia, ¿sí? Aquí se llevan a cabo estudios de confiabilidad o se aplican técnicas de confiabilidad y diseño de esquemas de detección y aislamiento de fallas en sistemas eléctricos de potencia, como los propios convertidores, los motores, los sistemas oloeléctricos, fotovoltaicos, etc., en donde el objetivo en todos estos desarrollos es proveer o mejorar los sistemas electrónicos de potencia en aspectos de como alta disponibilidad y seguridad. En esta diapositiva pueden ver la planta académica, el personal académico del grupo electrónica de potencia. Tenemos personas que tienen amplia experiencia y que se han formado en México y en el extranjero, el doctor Arau en España, en la Politécnica de Madrid, el doctor Abraham Claudio en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble en Francia y el doctor Luis Gerardo Vela en Francia también y tenemos otros profesores que se han formado en CENIDED o en otras instituciones y aquí en México como el doctor Jesús Mina en la UNAM en México o en CENIDED el doctor Carlos Aguilar, el doctor Aguayo, el doctor Mario Ponce y la doctora Susana Estefany de León Aldaco, que también está formado en CENIDED como el doctor Rodolfo Vargas Méndez, el doctor Calleja que también fue formado en CENIDED. Es un grupo sólido con mucha experiencia. También contamos con el apoyo del maestro Alfredo González. ¿Por qué creemos que estudiar un posgrado en el CENIDED en electrónica es muy importante para ustedes y para todo cualquiera que esté interesado? Pues porque estarían realizando su posgrado en uno de los programas de mayor experiencia y prestigio en México. Pertenecemos al PNPC desde su creación del PNPC y actualmente estamos en la categoría de programa consolidado, tanto en la maestría como el doctorado. Aprovechen la oportunidad de tener una estancia de investigación nacional o en el extranjero para complementar su experiencia en el posgrado. El CONACY desde hace ya algunos años maneja las becas de movilidad internacional, nacional e internacional, que permiten que nuestros estudiantes puedan hacer estancias de un mes, dos meses, hasta seis meses, hasta un año se ha podido hacer. En doctorado quizás es donde se puede aumentar mucho más la estancia por el tiempo que tarda el doctorado y complementar su experiencia con la ya de por sí gratificante e importante que es colaborar con los profesores y estudiantes de nuestro programa. Contamos, como ya lo había dicho, con la planta docente más grande y más experimentada en México en el área de electrónica de potencia, las temáticas de investigación son de gran actualidad e impacto social, empresarial y académico. A la hora que estás decidiendo estudiar un posgrado, pues disfruta de realizar tu posgrado en la ciudad de la eterna primavera con uno de los mejores climas de México e importantes atractivos turísticos a los alrededores. Para mayores informes, tanto la página web en donde encontrarán mayor información sobre el proceso de selección como nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, que están disponibles para ustedes para obtener toda la información que quieran. Pueden comunicarse a través de cualquiera de estos correos electrónicos, a través de la página de Facebook y obtener toda la información que necesiten complementaria para tomar la mejor decisión. No te quedes fuera e intégrate al TKNM Zenidet. Tecnológico Nacional de México Excelencia en Educación Tecnológica